El robo de cobre se ha agravado en el municipio de Benito Juárez y durante 2008 las pérdidas serán superiores a los 8 millones de pesos sobre instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad. Artur Escorza Sánchez, superintendente de la CFE en Cancún, informa que el fenómeno es más notorio en la zona norte, donde las líneas de distribución de baja y media tensión, los sistemas de tierra e inclusive las instalaciones subterráneas son las más afectadas. Han sido cantidades de cobre que van desde un pedazo de metros, unos cuantos metros, dos, tres metros, hasta cantidades muy importantes que podría detectar de 100 metros, 200 metros, 300 metros. Señala que se ha reunido con las autoridades para establecer alguna metodología, algún plan para poder reducir y controlar la problemática, pero hasta el momento solo se trata de planes. Sin embargo, de la cantidad de robos que había hace un año cuando se detectaban dos o tres veces al día, ha bajado considerablemente. Aunque ahora son menos los hurtos, la afectación sigue siendo importante en cuanto a cantidad. Artur Escorza recuerda los cuatro últimos incidentes considerados graves. Intentaron robar un sistema de tierra en la avenida Michocté que afectó a un fraccionamiento, el robo de un transformador en la avenida Colosio, el intento de hurto en la subestación Cava y en la zona hotelera un hecho similar contra sistemas de tierra. En todos los hechos se interpusieron las demandas respectivas ante la autoridad judicial. No solo la comisión se ha visto afectada, el ayuntamiento en el alumbrado público, afonatura en sus instalaciones, al agua potable también ha sido perjudicada en las instalaciones, medidores principalmente y tuberías. Y el sistema de cable de televisión también ha sido afectada. Agrega que también Telmex registra pérdidas y añade que la afectación no solo es el robo de cobre, sino alcanza a los usuarios, porque, en términos de aparatos, los daños alcanzarán al final del año el orden de los 200 mil pesos, y eso es mínimo. Hemos tenido incidentes diversos de diferentes cantidades y aproximadamente, estimo yo, unos 8 millones de pesos la pérdida por conductor robado. El superintendente de la CFE Zona Norte anuncia que al inicio del próximo año se implementarán algunas campañas y estrategias para disminuir aún más el número de robos de cobre en la ciudad. Detrás de la cámara, Alejandro Jiménez, en el micrófono, para Notivisión, Carlos Águila Arreola.